El proponer en muchos partidos, el tener el balón, el ir aclarando el fútbol que quiere o la idea que quiere Tomás, pero sabemos que esto se gana con goles y la realidad es que no hemos sido oportunos en esa situación. Ha sido frustrante el que hemos tenido partidos muy buenos y que no hemos podido sumar al tres. Eso, créeme que nosotros mismos somos los primeros que lo sufrimos. Simplemente no hemos sido contundentes en el último pase, en el último tercio de cancha. No hemos sido contundentes como hemos querido. Esto, créeme que nos desespera más porque el saber que tienes tanto tiempo el balón, el saber que juegas bien, el saber que durante mucho tiempo propones y que no hagas la última jugada bien, pues para nosotros es muy desesperante. Pero sí, ahorita sí porque va empezando y tenemos apenas, estamos buscando la idea que él quiere. Sabemos que es de resultados a corto plazo, porque así es el fútbol mexicano, pero bueno, eso ya no es decisión de nosotros. No sé, la afición, como dice todos sabemos, yo estoy trabajando para estar bien, los compañeros también, creo que nadie quiere estar mal, todos estamos metiendo para estar bien, todo el mismo en que no se han dado los resultados. No, el equipo no está mal, te digo, mañana viajamos, tenemos un partido difícil allá, pero sabemos que con un triunfo estamos ahí asegurando para estar en primera en la Copa, ¿no? No, no es un bálsamo, hay dos torneos que tenemos que disputar y pelear, y te digo, hay dos equipos que están jugando y vamos por todo, por los dos torneos. Te digo, ningún equipo es fácil, ellos con nosotros juegan muy bien, ellos quieren mostrarse y también nosotros también queremos mostrar para estar en el once inicial, ¿no? Gracias. 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 Gracias.